Se da la partida de la quinta del programa. Va saliendo por fuera Ilustre Señorita en busca de la punta. En el segundo lugar se aprecia Lukaku. Tercero Feliz Día. A su costado Solidario. De colera han dejado a cinco cuerpos a Fogosa. Así recorren los primeros 300 metros con Ilustre Señorita en la punta. Segundo Lukaku. En el tercer lugar Feliz Día. Cuarto se ubica Solidario. Continúa Fogosa de colera. Van llegando así a la altura de los últimos 800. Por fuera Ilustre Señorita un pescuezo. En el segundo lugar marcha Lukaku. A dos cuerpos Feliz Día. Luego lo viene haciendo Solidario. De colera continúa Fogosa. Van llegando a los 500 finales. Continúa la pelea. Recta final de la quinta del programa. Lukaku por dentro. Ilustre Señorita por fuera. A dos cuerpos tratando de acercarse. Feliz Día. En los últimos 350. Lukaku por dentro. Ilustre Señorita por el medio. Y Feliz Día por el lado de afuera. A un cuerpo. En los últimos 250. Sigue bajando Feliz Día por el lado de afuera. Feliz Día alcanza y domina. Fogosa avanza para pasar al segundo lugar. En los últimos 50. Feliz Día por dentro. Fogosa cabeza. Fogosa por fuera. Domina en la meta y llegaron. Fogosa feliz día. Luego remata Lukaku. Solidario. Ilustre Señorita. En la propia meta. El número dos Fogosa. Con la monta del jinete Kevin Jurado.